Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 13 de enero. Zona Franca, critica a AMLO, hija del exalcalde panista de San Miguel de Allende. Está destruyendo a México, la atundan en redes. El AM, desesperan y bloquean. El Sol de Irapuato, graves pérdidas por desabasto. El Sol de Salamanca, migrante sin poder regresar a los Estados Unidos. El Sol de León, traerán gasolina en pipas particulares. El Heraldo de León, bloquean bulevar, quieren gasolina ya. El Correo, conserva León, la tajada más grande. Milenio León, descargan 350.000 barriles de gasolina y bisel en Veracruz.